¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar Rey el vikingo música, dice. Yo soy así, salsa, es lo que voy a escuchar hoy. ¡Salsa! Vamos a ver lo que me han recomendado hoy. De Cuba pa' Miami. De Cuba pa' Miami, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¡Salsa urbana, saquen la campana! ¡Rey el vikingo! ¡Porta! ¡Porta! ¡Buen! ¡Sorríe su frío! Esto es salsa urbana, entonces. Me levanto respirando y agradezco que amanezco. Hace un tiempo comprendí que ser feliz viene de adentro. Defende de ti. Ok. Ser feliz viene de adentro, ¿no? La vida si te pones 15 tragos. Nunca te pones de esa vida. Ponte fuerte, ser tu mismo que a ti. No te dejes de la vida. Sé tú mismo ahí dando mensajes de inspiración. El rey vikingo. El vikingo. Me gusta el mensaje. Me gusta el mensaje. Así nací. Así quiero morirme así. Yo soy así. Sí, yo soy así. Así nací. Y ahora está cantando en francés. ¿Remercier? ¿Se puso a cantar en francés y todo ahora? Tú me haces a mí, tú me haces a mí. De morir hay que ver en el cielo. Pero es un cubano. Sí, nunca te olvidaré. Simplemente hago esta canción para que despiertes. Aprovechaste el momento que aquí nada es para siempre. Víbelo hoy en la hora de tu vida. En el presente. Aprenda a perdonarle, a perdonarte sin lugar. Me gusta el mensaje que está dando. De morir hay que ver en el mundo de envidia. De fácil y de charlatán. Está motivado. Está motivado, ¿eh? Eso lo sabe del mundo. Que por mejores vendrán. Como dice este café. Toca carne y mucho pan. Y yo soy así. Como dice este café. Así nací. Y así quiero morirme así. Yo soy así. Yo soy así. Sí, yo soy así. Así nací. Está interesante, está interesante el tema. El vikingo. Rey vikingo, rompiste. Mira, 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 los pasos, los pasitos prohibidos. Si yo soy así. Mira, 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 mira eso. Qué flow. Y así quiero morirme así. Yo soy así. Si yo soy así. Qué flow. Qué flow. Y así quiero morirme así. Yo soy así. From Cuba, tu Miami, de Miami. Sonríe, sufrido. Férrate en tu meta y en tu crecimiento. Dime que tiene un mensaje, tiene un mensaje bonito atrás. Ahí el rey vikingo. Sí, yo se los recomiendo ahí el tema. Vayan ahí. Le voy a dar el link ahí en la descripción. Rey el vikingo ahí. Yo soy así. Rompió. El vikingo rompió.